Soy Novia Antonio Silva, del Valle de San José, y estoy orgulloso de ser un joven santandereano porque acá está la muestra de la verraquera que tenemos las personas, y es una muestra de alcanzar los... Si no es fuerte lo que sientes, no sientes que has amado, con el cuerpo y con la pelea como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una heredad pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz te pido al cielo que te proteja que siempre estemos igual, que me ames igual yo quiero estar contigo el resto de mi vida que podamos estar juntos hasta el final poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría día tras día no hay dolor que sea eterno, si no es eterno hasta luego, hasta luego es un regreso no hay regreso si lo encuentro no hay regreso si lo encuentro yo lo encuentro lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo salir al mundo es como caminar en medio de una heredad pero a tu lado todo es más seguro pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz poder despertar con tu sonrisa es mi alegría día tras día que siempre estemos igual que me ames igual yo quiero estar contigo el resto de mi vida que podamos estar juntos hasta el final poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría día tras día día tras día día tras día